y cómo valido que se cumplen esas condiciones. Entonces, técnicos, vosotros, notarios, registradores, todos debemos garantizar o todos deben garantizar que las nuevas parfelas se encajan en el mapa índice catastral continuo. Es necesario validar que los perímetros de las nuevas parfelas se corresponden con los de las antiguas para mantener la integridad en el mapa. Lo que os decía, las piezas del pufle. Esto es también una exageración porque el parfelario va por otro lado, pero si quito una pieza del pufle, tengo que meter dos piezas que me encajen sin que haya huecos ni solapamientos. ¿Cómo consigo esto? Aquí la respuesta es producto nuevo, bueno, nuevo ya no, porque lleva ya ocho o diez meses, que hemos llamado el informe de validación gráfica. El informe de validación gráfica lo que permite es validar gráficamente una representación gráfica georreferenciada alternativa, diferente de la catastral, encaja en el parfelario catastral. El informe no hace, como veremos después, ningún tipo de suposición sobre el negocio jurídico. Lo único que dice es, si quito estas piezas y meto estas, no hay problema. Y el informe es positivo, porque no hay ningún hueco ni hay ningún solape, o negativo, porque se producen aquí huecos. El informe de validación gráfica es también un documento electrónico. En el caso del certificado es un documento electrónico de lo que existe en catastro. En el caso del informe de validación gráfica es un documento electrónico que instáis vosotros, que instan los técnicos, que instan los ciudadanos, que está firmado con el Código Seguro de Verificación y que, a su vez, contiene un archivo XML adjunto como el que acabamos de ver anteriormente, que contiene toda la información presente en el informe. De tal forma que alguien que acceda al informe de validación gráfica accede a toda la información que existe en ese informe. Y, una vez más, lo que garantiza que el dibujo del parfelario coincide con las coordenadas que se muestran es el CSV, la integridad del documento, que está almacenado y está accesible en catastro. El informe, ¿qué es lo que evita? Pues evita el intercambio físico de archivos. Imaginaros que generáis el GML, lo habéis conseguido generar con las herramientas y lo siguiente, ¿qué? Es un disquete. Bueno, ya el disquete es el más complicado. Le entrego un pendrive. ¿Y cómo garantizo yo quién me firma las coordenadas? ¿Qué me están firmando? ¿Cómo visualizo esas coordenadas? Pues todo eso se soluciona, al igual que en el caso del certificado con el informe de validación gráfica, ¿no? Evita el intercambio físico de ficheros, muestra la nueva representación y permite la captura automatizada, lo que os digo, por las aplicaciones de notarios y registradores, evitando errores de transcripción. O sea, lo peor que puede pasar en la ristra de coordenadas estas que hemos puesto es que se te vaya un decimal o se te vaya un número. Porque, como hemos tenido algún ejemplo, pues pones una coordenada en el lago Victoria de África pues a poco que te distraigas. O sea, es que se te va un dígito de los seis dígitos porque lo has perdido. O sea, no tiene ningún sentido teclear coordenadas. No sé, bueno, taxantemente prohibido, taxantemente prohibido teclear coordenadas. Los notarios realmente no necesitarían utilizar un sistema de información geográfico. Con la información del informe de validación gráfica tendrían cuál es la resultante, tienen las coordenadas, lo pueden incorporar todo y tienen una visualización en la sede de ese informe de validación gráfica pudiendo poner una ortofoto de fondo y pudiendo ver, contrastar con la realidad del aorto. Y en ningún caso el informe es de validación gráfica. O sea, que si estás haciendo una burrada porque te están metiendo en la finca del de al lado porque estás invadiendo dominio público, el informe no te lo está validando. El informe es de validación gráfica. Será el notario, será el registrador el que juzgue la legalidad de esas actuaciones que se están intentando matricular o firmar. ¿Qué pinta tiene el informe de validación gráfica? Luego, si tenemos un rato, lo vamos viendo en vivo y en directo. El informe de validación gráfica nos exige autenticación en la sede electrónica. Autenticación, lo mismo, certificado digital, DNI electrónico, acceso con clave, PIN 24. Puede ser obtenido por el ciudadano o por un técnico y, si se obtiene por el técnico, debe especificar el trabajo profesional. En ese trabajo profesional, además del número de colegiado y demás, pues lo que se está pidiendo es la escala, la descripción del trabajo y, en el caso de que exista un giro o un desplazamiento, lo que se está pidiendo también es las coordenadas de transformación HELMET, creo que se llama, de ese giro o desplazamiento que tengamos. Esta sería la primera pantalla. Si os fijáis, vamos atravesando a través de diferentes pantallas, se pide la información de identificación y del trabajo profesional, se piden las referencias catastrales involucradas, se piden los GMLs, se hace una comprobación y, si estamos de acuerdo con lo que vamos a generar, que ya se dice ahí, si el informe es positivo o negativo, se genera el informe como tal. Lo siguiente que me solicita son las referencias catastrales. Me piden las referencias catastrales de la pantalla objeto de negocio, yo se las tecleo, las añado y las tengo ahí. Lo siguiente que me va a pedir van a ser los GMLs. En esta parte de la pantalla yo voy agregando los archivos GML, los subo y los voy visualizando. En esta misma pantalla, que luego lo veremos, existe la posibilidad de poner ya de fondo la cartografía catastral o poner una ortofoto. Digamos que esta es la geometría de mi parcelario, de lo que yo tengo en el GML, pero ya lo puedo contrastar, ya lo puedo ver a los ojos humanos como tal. Luego existe, la siguiente pantalla sería la comprobación. En esta comprobación lo que se me muestra y se da ya un resultado es cómo queda ese nuevo parcelario que yo he dibujado con las herramientas de terceros, los plugins estos que hemos hablado, cómo quedaría con respecto a el parcelario catastral. Y, según estoy viendo que quedo aquí, yo genero el informe. Si aquí no tengo problemas, me va a generar un informe positivo. Si tuviera algún problema, me va a generar un informe negativo. Dentro de los informes negativos hay una doble rafa, como dice un compañero. Están los negativos porque se está afectando el parcelario catastral y están los negativos porque se afecta dominio no catastrado. Y esos dos los tenemos diferenciados. Y cuando va más allá del parcelario catastral, además de decir que está afectado el parcelario catastral, se pone la parte que es FEDE que nosotros, pues puede ser viario público en Urbana, no tenemos catastrado. Generamos el informe y el resultado del informe son estos 16 dígitos del Código Seguro de Verificación. ¿Qué pinta tiene el informe de validación gráfica? El informe de validación gráfica es este. Tengo por una parte los datos del solicitante, si hay un trabajo profesional, la especificación de ese trabajo profesional y el resultado de la validación. Esta es la página principal. Igual que hemos visto, este informe de validación gráfica lleva adjunto un fichero XML cuyo contenido se puede acceder automáticamente o a través de la sede electrónica para descargar los GMLs de las parcelas afectadas. La segunda página del informe de validación es el par... En este caso, es una agregación, ¿vale?, este informe de validación. La segunda página es el parcelario, la nueva parcelación que me han aportado. En este caso, como solamente hay una parcela, un fichero GML, una única parcela. La segunda página a tamaño completo es la parcelación catastral. La tercera página es el resultado de la superposición del parfelario que me han dado con el parfelario catastral. ¿Vale? Y como consecuencia de esa superposición, en este caso, estamos hablando de un informe que era positivo. Lo que me dice son las parcelas catastrales afectadas y, en el caso de que el informe sea positivo, lo que sacamos es la superficie de la parcela resultante y la lista de coordenadas de todas las parcelas. En este caso, era una agregación, solamente había una parcela, sino la lista de las coordenadas de las parcelas resultantes. ¿Vale? Si el informe fuese negativo, esta última página no existe, se queda en las parcelas afectadas. ¿Vale? No hay parcelas resultantes, no hay coordenadas que inscribir, hay un informe negativo. El objetivo es conseguir un informe positivo. no hayNY toster no hay Deutsu. ¡Gracias!